Me estoy haciendo cosas malas, entonces me he puesto nerviosa. ¿Ves la victoria por ese rojo, no? La veo. ¿Se han enfadado conmigo en YouTube? Porque saco demasiado a los equis buyes. Sabes que no. ¿Marcas hoy o no? Dos. Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, jornada dos de Kings, jornada uno de Queens. Y hay cositas en este Insight, así que dentro vídeo. ¡Chao! ¿Qué llevas ahí? Le llevo por fin mi camiseta. Ah, les voy a ponerla y ahora tengo un precioso. Se lo ha currado Isho, ¿eh? Sí, está preciosa y el estilo. Por eso se veía muy bien, pero con las franzas y las niñas en la luz de la tecnología. Un 10, ¿no? Un 10, ¿no? Es mi camiseta. No puede ser objetiva. ¿Qué juegas? ¿Al pádel ahora? Al tenis, juego. Martín. ¿Cómo te gusta hacerte la víctima si no tienes nada? Claro, no tengo la niña de nada. Eso con la plancha se quita, tía. Sí. A ver, a pasar. ¡Heló! ¡Heló! ¿Qué tal? ¿Puedes danos algo? ¡Qué esti***! ¿Qué era? A ver, es que me he estado haciendo cosas malas, entonces me he puesto nerviosa. Estoy manipulando aquí el partido, hablando con las líneas, para que me piten todo a favor, el arbitraje. Es por si no es líquen, chicas, también. A ver, estamos con ganas de empezar. La por si. La por si neta, sí. La tocineta. Para apoyar al equipo, desde el primer partido. Con ganas de empezar. Hay nervios ya. Yo creo que el MVP era para la Clara, tío. ¿Queda con el Coral? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala! ¿Qué? Alba, Alba, ¿lo tuyo qué? No, no sé, no sé. ¿Qué has venido, de etiqueta hoy? Sí, me la he dejado puesta porque ahora se lleva. Es que la ropa de hoy es top, eh. ¿Pero te la quitas o no? Sí, no. Chini, ¿puedes parar de negociar el fichaje por porcinas, tío? Hoy prefiero Barrio. ¡No, no la quiero! ¡Vamos! ¡Arli! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué me ves? ¡Prime! ¿Qué beben los Arby's de la Queen's Day Coet Show? Lo recomiendo. ¿De qué es? ¡Blue Barrio! ¡Rasberry! ¡Oh, vaya inglés de Oxford! ¿Ves cómo me lo pongo? ¡Hola! ¿Qué pasa? Ha estudiado de cerveza y el pegamento y todo. Pues nada, me he cambiado el color del pelo. ¿Ves la Victoria por ahí o no? ¿Eh? ¿Ves la Victoria por ese rojo o no? La veo. La verdad, la veo. ¡Gracias! Voy a salir en todas partes a mi quejo. Ya, pero si estás en directo ya. Sí, pero porque hay gente, me conocen y saben, me queman ahí. ¿Qué te parece el outfit de Yuna? El outfit es brutal, está muy bien. Yuna, te necesitamos hacer unas fotos de visión y... ¿Puedes hacer fotos con esto? O con esto, si quieres. Yo se lo haría hoy. Bueno, yo, esto me lo han dicho. Esto era la cabecera. Y para la cabecera va a molar. La cabecera del programa y quieres que aparezca a ti. ¿Qué quieres? Bueno, va. Creo que me molan muchos. ¿Tú qué dices? Yo creo que también. ¿Es un tiki con una foto? Es una foto. ¿Qué haces? Aquí cambiando el cable cam. Empecé corriendo para llegar a tiempo. Porque si no, ahí estamos. ¿Se ha quedado sin batería? Se ha quedado sin batería. Qué imprescindible eres y qué poco se valora tu trabajo. Ya que me lo planteo así. ¿Tienes esta diva que come así palomitas? ¿Quieres? Sabía. A ver si te va a dar tu. A ver. Olo, 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 olo. ¿Cuántas horas, Carmen? Una hora en línea. Una hora en línea. ¿Y cuántos días te dura? Yo creo que te... Olo. Y tú ni te has peinado, ¿no? De la boca de gorra y a la boca. De la gorra de soísos. ¿Pero te has pasado en la cara? Te has rastrado. Mira, a ver. A ver. Alguien ha hecho un poco. ¿Qué es un turmado? Yo en Cocoa vi cosas. A ver, vamos, ¿no? Bien. Me quedaba mejor el pelo azul. Bueno, me he tenido que arrancar de los nervios. De los nervios que llevaba ya. No podía más con él. Pero bueno, al final, lo hemos conseguido. Hemos sufrido. Lo sufrí un poquillo mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Y tú? Bien, feliz porque hemos ganado. Pero un poco preocupado porque nos podrían haber metido 88 goles. He visto ahora las jugadoras tocadas. Estaban un poco rayadas. Mentira. Sí. ¿Por qué? A la Irene Corrales. Porque han jugado muy mal, me ha dicho. Esa es la típica. Hemos ganado, pero hay que trabajar en lo que podemos mejorar. Me gusta que estén rayadas. Era un partido que por mérito ha perdido. Gracias a Ari. En la portería y en los tenantes ha estado pletórica. Así que... Qué gran gestión deportiva, ¿eh? El fichaje de Ari Saez. Bueno, ya me dijo en el Graf hace tiempo, cógeme. Es verdad. Yo estaba. Yo estaba. La entrevistaste tú. Fichame, te dijo, ¿no? Porque claro, esto sí lo veo en México. No, a ver si Grefg me coge. He visto que os hacíais gestos con Grefg. Bueno, le estaba diciendo que me coja. ¿Cómo? Y esa a mí se me ha quedado aquí. ¿Y la cogiste? Ojalá lo hubiera cogido al principio, realmente digo. ¿Qué tal el final de jornada? Muy bien. Cansados, pero bien. Pero mola, ¿no? La Gings. Ay, pero me he estado grabando de verdad. Ah, sí, es que ahora somos youtubers, tía. ¿Tú eres nuevo, no? Yo no, no. ¿Tú crees que soy nuevo? Pero si soy el segundo coordinador. Pero llevas poco, ¿no? En las sombras, pero estoy. No, 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 no. Ah, ¿qué dices? No sabes que no. ¿Estáis haciendo pactos? ¿Estáis haciendo pactos? Sí. Nosotros estamos preparando el partido. Sí, la verdad. Estamos preparando el terreno del juego. Estupendo el césped, ¿eh? No, no conseguimos. No conseguimos encontrar la fórmula de conducir recto. Tú chuta para el lado y así va recta. Hay que contar que se va a ir para la fórmula. Exacto. Hay que prevenirlo ya. Aleix. ¿Qué tal, Laura? Le tengo en el Fantasy, pero no te he puesto. Así que no marques, por favor. Pues hoy ya verás. Sí. Lo puedo cambiar aún, ¿eh? Pues a mí no me ha tocado. Yo no me he tocado. Es que tienes un 78, ¿eh? Bueno. Está bien, ¿no? Ahí, ahí está. ¿Te pongo o no? Pues yo me pondría. Claro. A ver. Vente, tío. ¿Qué grabas ya? No busques, tío. Ya somos youtubers, tío. Ahora sois youtubers. ¿Qué te has hecho hoy? Lo que hemos podido. Mola, ¿eh? No está mal, ¿no? A ver, por arriba. Wow. Semana de semana. ¿Marcas hoy o no? Dos. Me voy. Enséñanos tu looking, ¿no? Ya esta jornada me lo cambio por eso. ¿Por? Sí, me quito las trenzas, que oscuro un poco el pelo. Que me quedan cuatro pelos, según el de la Kirli. Entonces hay que curarlos, cuidarlos y luego hacemos otro look. Ah, es verdad. Yo no lo he hecho eso, ¿eh? No, no. No te preocupes. ¿Cómo veis la jornada desde aquí? Era no la penalti. Ah, mal arruinado. ¡Ay, no, Jordi! Los árbitros no se equivocan, nos lo dice siempre Piqué. Los árbitros también son personas. Estamos haciendo insight, ¿eh, Jordi? Ya. Ayichi, dos de dos, ¿eh? Hoy tanto, yo que sigo así. Vas a tener que venir más a la Kings. A ver si le doy suerte, yo encantada. Y aparte que tenemos un equipo, esta que puede ser la oportunidad que llegamos al final. Esa es lo que vamos con eso. Sí, firmas la Final Four. Sí, espero, deseo. Quiero que ya que lleguemos. Con la Queens y la Kings, pero yo creo que tenemos equipo tanto la Kings como la Queens y creo que se puede. Ese le da suerte. Sí, pero acabo de escuchar que eres de Science, que se lo han dicho a Temo. ¡Somos Science! Perchis, ¿pagas la cena o no? Pero si pagué una el jueves a Troncos y Troncas. Bueno, nos invitaron, pero habrá otra más. Encar, ¿por qué no nos aceptas la Colabo que te hemos hecho desde... No me deja. No me deja, mira. De hecho, lo está haciendo ahora. Vaya vidiaco, ¿eh? Está bueno, pues. Y la comida ahí... No, mira, ya verá. ¿Eh? ¿No queda? Ah, sí, sí que me deja. Vamos. Esa te ha ido. Te lo he dicho, dos colitos. Hombre de palabra. Te he dado suerte. Sí, la verdad que sí. Ya estás rascando, macho, Chini. Un día más en la oficina. Es increíble. No le des nada que no tiene acreditación, ¿eh? Tengo... ¿Y tú la han dejado entrar? Yo. Chini, Chini. Estoy metiendo en problemas a la gente. Confiesa, confiesa. ¿Te has colado? Sí, me he colado. Me he colado en el... En la zona VIP, pero bueno... Has venido a pedirte un Prime, ¿a que sí? Exactamente. ¿Cuál elegimos? Porque me gustan todos. Ahí está el problema. ¿Qué te lo gusta? Estás en tu Prime. Sí, mi Prime, lo mejor dicho. ¿Quién me ha dado 18 puntos en el Fantasy? ¿He dado 18 puntos en el Fantasy? Vamos, doy yo también a mí 18 puntos. Pero porque yo te tengo en carta... Héroe. Yo estoy legendario. Yo tengo la azul. Yo tengo la negra. ¡Uuuuh! ¡Claro! Pues ahora has hecho un montón de puntos. A ver, enséñamelo. ¡24 puntos! ¡24! Yo 18. Tienes que comprarme la Héroe. Este año voy a hacer... ¿Cuánta pasta te has dejado en...? Pero tengo una comunidad muy bonita que me regala todas las armas. ¿Qué dices? ¡Hala, tío! Tienes que meterme pasta y lo que sobre porque soy un abresor y tengo cuidado. ¿Me voy a hacer Twitcher otra vez, eh? Yo... Es que era buena... Era buena... Sí, me lo sé por qué me ha dejado. Es que necesito que me motiveis. Motívate con esto porque... El mejor juego y si tu comunidad te lo regala, pues ya ves. Un niño eres legendario. ¿Cuántos likes a este vídeo? ¿Cuántos has metido? Yo dos y dos más. ¿6.000? No, 6.500. ¿6.500? 6.500, gente. Vamos. Que dice el señor competición. ¿Cuál es tu función aquí en la Kings? Cuéntanos. Mi función, que el balón ruede. Hostia, pues lo hacen bien mal, eh. Esté todo preparado para que el balón ruede. ¿Valoración de esta jornada? ¿Qué nota le das a la jornada 2? Yo le pongo un 8. Ha sido entretenida y ha habido ritmo en los partidos, la verdad. ¿Y en la jornada 1 de Queens? En la jornada 1, que la estuve viendo yo, que no estaba aquí, pero a mí desde casa también me gustó. También le doy un 8. Creo que tenemos buen nivel en las dos jornadas y en lo que es la Queens y la 2. MRS22. ¿Cómo estás? Victoria en extremis, eh. Sí, la verdad que lo teníamos hasta el 41 y medio y al menos los resultados nos han favorecido, pero... Bueno, 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 que esto no es la entrevista al MVP. Despídeme el vídeo, va. Venga, va, no os olvidéis de suscribiros, darle like y nos vemos la semana que viene.